Monseñor Silvio Fonseca se mostró preocupado por la desunión de miles de familias nicaragüenses como consecuencia de las migraciones forzadas en nuestro país. Asegura que la iglesia tiene por delante un enorme reto. Estamos preocupados en todas las parroquias, los sacerdotes, estamos enterados de que muchas familias han emigrado del país por muchas razones, que ya las conocemos, y que eso viene en detrimento porque de la familia que queda aquí y de la otra familia que pueden formar allá en otro país, porque es difícil para un hombre o una mujer vivir en la soledad y entonces busca cómo arreglar su situación de otra manera. Y esto obviamente es una tragedia para los hijos porque al estar sin papá o sin mamá vas a tener ahora una generación frustrada, decepcionada y que va a tener sus consecuencias psicosomáticas, no muy lejos eso. Entonces en ese particular sí estamos preocupados que este presente marca un futuro. Lo que estoy diciendo. Nosotros como tal pues tratamos de acompañar a las familias que van quedando aquí. A esto también se agrega otro elemento, el índice de divorcio civil es escalofriante, ¿no? Entonces son familias totalmente destruidas. De manera que tenemos mucho trabajo pues, pero estamos conscientes de ello y nosotros como iglesia acompañaremos pues a las familias que quedan con esos tramos porque eso se genera un trauma en los hijos que apenas están creciendo y ya son huérfanos porque no tienen papás, no tienen mamás y aquí tienen que buscar cómo resolver esas situaciones y desgraciadamente la solución más bien se convierte en un problema, no buscando otra compañía o buscar cómo mandar a los hijos por otro lado. Indicó que la situación imprime mucha responsabilidad de los diversos sectores sociales, pero sobre todo a las autoridades correspondientes. Y que el Estado pues con sus instituciones que tiene colaborar a ver qué se puede hacer por las familias que quedan aquí, sobre todo en las necesidades comunes de salud, de educación, vivienda. Pienso que eso se impone y de alguna manera pues algunos subsidios, ¿no? para que aquellas familias que están en extrema pobreza tengan un alivio. ¿Un diálogo pudiera ayudar a esta crisis sociopolítica que está desintegrando la sociedad? Yo creo que sí, es decir, un diálogo parte de la persona y obviamente de la familia porque es el núcleo de la sociedad. Yo creo que eso sería un buen punto de partida, ¿verdad? Este es el mapa de nuestras familias y trabajemos todos para que ese tejido familiar se reconstruye en el país. Marcos Medina, Noticias 12.